Bienvenidos a un nuevo video de razadegatos.info. En esta ocasión les hablaremos de la raza Corat. Particularidades físicas. Poseen un cuerpo elegante y compacto de tamaño pequeño, con un característico pelaje gris de raíces platinadas y unos bellos ojos verdes. Posee una personalidad muy fuerte y avasallante, que exige atención y que le gusta salirse con la suya. Podemos definirlo como hiperactivo, inteligente, curioso y juguetón. Le gusta correr y saltar. Son capaces de aprender nuevas enseñanzas, como juegos de búsqueda o rastreo. Suelen ser muy afectuosos con sus dueños, pero son ariscos con los extraños. Aunque si crecen en un ambiente doméstico tranquilo, le gustará estar rodeado de personas. Son muy sensibles al ruido fuerte y a los movimientos bruscos. El sonido que emite es melodioso, aunque es muy poco maullador, y la forma que tiene de expresar sus deseos y peticiones es enredarse alrededor de los tobillos de su amo o subirse en su hombro. Comportamiento doméstico. El gato Corat es devoto de sus dueños y muy afectuoso con ellos. En el caso de familias con niños o mascotas, es importante llevar adelante una socialización más detallada, porque en ocasiones se muestran reticente a compartir su hogar con ellos. Es un gato que prefiere la paz y la tranquilidad. Esto hace que se sienta cómodo conviviendo con personas mayores. Puede vivir en un departamento o casa. El espacio no es importante mientras estén sus necesidades satisfechas. El origen del gato Corat es en la provincia de Corat, en Tainlandia. Se describe y aparece por primera vez en una ilustración en el libro de poemas de gatos impreso en el siglo XIV. Es una raza antigua en Tainlandia, pero fue reconocida fuera de Asia hace poco tiempo. En Gran Bretaña se exportó el primer ejemplar a fines del siglo XIX y en 1959 en Oregon, Estados Unidos. El Corat llamó mucha atención y obtuvo su reconocimiento oficial por la Asociación de Aficionados de los Gatos en 1966 y en Europa recién en 1972. Salud. Los gatos Corat pueden desarrollar una enfermedad genética llamada gangliodosis, que afecta al sistema neuromuscular. Su aparición es temprana, pero se diagnostica recién en los primeros meses de vida. Cría. Las camadas son de uno a tres gatitos. Los Corat nacen con los ojos azules, pero luego cambian a color ámbar y en la pubertad se definen como verdes. Al poseer pelaje corto es suficiente con un cepillado por semana para mantener en buen estado su hermoso pelaje. Curiosidades. El nombre Corat significa color de la prosperidad y hace referencia al tono de su pelaje y a las creencias atribuidas a esta raza. En Tailandia se cree que los gatos Corat son portadores de la fortuna y de la buena suerte. En dicho país es costumbre regalar gatitos Corat a los recién casados para atraer felicidad, longevidad y salud a la pareja. Esta creencia tiene relación con la forma de corazón que presenta su cara. ¿Conocías a esta raza? Cuéntanos en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, danos un like y suscríbete para conocer todas las razas de gatos en detalle. Gracias por ver el video.